No viste la maldita pelicula del Gun the Mouth, quiero verla Che, llegué a donde metí a la cabeza esa pelicula y ya no Ya no he tenido la chance de verla Este, vamos a... motear esto En dos horas estoy bien Como que tal chicos, aquí hay un nuevo stream Y he visto que wey, me ha puesto muy feliz ver todas esas visitas a los streams de metro wey la primera no tiene pero la de antier y la de ayer tienen 8 y 14 es un chingo muchas gracias por andar viéndolo o sea, no sé si les ha gustado pero hey 14 personas distintas han pasado a ver esos streams, así que que agradable la Venecia subterránea una isla en las oscuras aguas de ríos soterrados rumores realmente malos circulan por esta velocidad he oído que es una enorme cueva de ladrones pero de una cosa estoy seguro Babel llegó a denunciar y si me doy prisa es posible que siga allí hola a la querida persona que nos está viendo en stream que debo desvelar los planes de Corvo para poder advertir al orden en el burdel, claro ¿quién está contigo? este es Artyom perdición de las gambas deberíais verlo disparar nunca había visto alguien que no puedo un pistolero me ayudarías a acabar con algunos malos Simon, joder, lo sabía esto empieza a cansar pero es que están casi todos reunidos en el almacén mira no vas a encontrar un momento mejor que este entre los dos podríamos cargarnoslos ya te he dicho cien mil veces y te lo voy a volver a repetir no no necesito mierdas por aquí ¿entendido? si, he entendido bien entonces os dejo a los dos vale en una estación de criminales ¿cómo está él al mando? eh, Simon se te dan bien los motores, ¿no? si, ¿qué pasa? eso ya lo había escuchado ¿estás mirando? ¿eh? no, no me deja pasar por ahí vamos a ver qué hay aquí ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? está medio bugueado por cierto es mucho el el building de ambiente que hay en este juego güey me gusta un chingo no no pero vamos a pescarlo ahora tenemos un detector ¿qué es un detector? ¿algo para asustar al cáncer? oh no, calabaza muestra cuánta radiación hay en el pescado muestra el cáncer bueno si comes pescado sin mucha radiación no contraes cáncer ojalá lo hubiéramos tenido cuando mamá estaba viva ¿y cómo sabe esta cosa si es pescado o cáncer? mira calabaza asustas a los peces con tus preguntas voy a jugar con los chicos mientras pesco la cena no quiero los chicos son tontos tienen juegos tontos con sus botes para tontos tengo hambre ¿no pican papá? no cariño aún no papá tengo hambre ¿tienes ya un pel? no si no no espera un poco por favor uy dios mio por poco hoy me dan ganas de decirles algo de simplemente pfff che morra ¿que quieres ahora? ok ay los chicos y yo fuimos a una feria de monstruos ¿y? tenían una bestia lo llamaban el terror nocturno una mierdecilla fea contrahecha Lev lo miró a los ojos de noche de noche aún lo veo temblar oye tío ¿tienes alguna idea de cuál es el trato con esos cómics? ¿tienen alguna clase de reunión con Kisly y los otros jefes? el terror nocturno etc tal ese güey todo cagado Oh my god Oh pues No puedo escuchar ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, eh? Ah, copiame hoy ¿Querías algo, joven? Elige lo que quieres, es todo fresco Si, Hansa les ha prometido algo más que una caravana Hablan mucho de almacenes de suministros Bueno, el caso es que Hansa no llega solo con zumbadas Saben qué decir Y hasta han comprado dos transportes de personal a los fascistas Chorradas Esos no venden sus blindados a nadie No solo venden Las cartilas soltadas en Chekovkaya ¡Más chorradas! ¡Los fascistas alquilan aquí! Oye, tío Necesito mierda de la buena ¿Cuánta? Toda la que tengas Precio a buen precio Pero tendrás que poder llevarla Como si tú la trajeras aquí, en el bolsillo Dame lo que sea con lo que da atrás Pero son 10 litros Pero somos dos ¿A qué te refieres con dos? ¿Qué hay de Dimon y Sieri? Que busquen ellos la suya ¿Sabes qué? Eres un hijo de puta Respeto, tío ¿Qué coño te quedas mirando? Balas Nuestras balas van a tus tripas ¿Trato hecho? ¡Qué claro! ¿Qué? Vamos, en marcha Sí Vamos a... Pagártelo tú Parece que ha cambiado de opinión Tío, no vale Vale, déjalo ya Ya lo entiende Dame la botella y danos las gracias Gracias ¿Ves? Problema resuelto Vamos, en marcha Vamos Ese tío es una risa Las balas ¡Balas! 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 ¡No puedo moverlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Le acaban de... ¡Le acaban de saltar! ¡Balas! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Está cargando algo! Ya, no tienen nada mejor que hacer que empezar una vez ¡Balas! ¡Balas! ¿Dónde queda el otro? ¡Balas! 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 vamos a ver que hay por aca vamos a probar otra vez ah la quieren empujar y me voy no se mueve ni la capitalidad a precio de gas un joven me puede dar unas balas que tal una mas gracias otra vez tomo tomo que te quedas ahi de pie que es esto oh la música del metro simplemente es preciosa sorry si me tarde un poquillo en exterminar hoy no 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 mucha gente aqui eh no 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 wow mas caviar ese wey quejandose de una comida para ricos otra vez otra vez gracias hermano ok listo porque creo que es un evento o script es eso osea de que siempre va a pasar no importa si ya le diste una jajajaja ooooh dios rechazado jajajaja una bailarina tal vez no acuerdo si hay algo en este juego que me pueda hacer que me este quiten que que una cara nueva hola te vas a quedar un tiempo negocios prefieres no decirlo como quieras pero es una pena no vienen muchos huespides casi todos los visitantes son gánsteres y no es que les guste mucho charlar jajajajajaja Por una sola bala tienes nuestro especial. También se llama la bala, así que... ¡Ven a tomar el pedido ahora! No asustes a las chicas. Vienen enseguida... Dos filetes y un trago. ¡Ya! Mi hermano ha dicho que ya. Vale, vale, lo traerán enseguida. A la venta. A ver. Oye, ¿para qué necesitas todas esas balas? ¿Para seguir las cosas? ¿Un trago? ¿No preguntarías esas cosas? ¿Es buena, eh? ¿Preguntaba quién suatra? ¿Hola? ¿Hola? ¿A ver, otra? ¿Tenemos algún límite? Voy, voy. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Oh. Oh, güey. Oh, pero me mueve todo. Sí, mi... Mi... Mi vida. Oh. Oh, estamos ahí al frente. Perdón, perdón. ¿Qué me...? ¡Uy! 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 Ok, no me acordaba de eso Fuck Ok, no Era que me habían asaltado Oh, lo siento, amigo ¿Qué coño quieres, gilipollas? ¿No has tenido bastante? Mira lo que hicisteis tú y tus amigos ¿Los habéis cargado mi negocio? Habéis ahuyentado a los clientes ¿Qué hago ahora? ¿Quién me lo paga? ¿Tú? Ojalá nunca te hubiera visto Gracias, muchísimas gracias No sé ni qué decir Pero aquí siempre serás bienvenido Oh my god Oh, te entregué 100 balas Lo siento Oh my ¿Hay algo ahí que sea Controversial para el stream? ¿Este carnal? ¿Qué puedo hacer por ti, hijo de uno? Oh, Dios Oh, por favor, no Tengo la duda de que hay ahí Ok No No sé si era riesgoso pasar eso en stream Entonces No Fuera Impulso de idiotes Hola, verga Yo recuerdo que no te dan nada por estar en el sex shop ese Así que no importa mucho que entre o no Alguien por aquí ¿Necesita granadas? Eso sí Hay un punto en este juego en el que se ve un pezón Me pregunto si Será malo para mí ¡Claymores! ¿Venden claymores? Llenos de pernos, tornillos y otras cosas La verdad Vaya, eh Puede ser que aquí cargan muchas cosas el juego Bueno, si quieres algo, ya sabes dónde estoy Buena suerte, amigo Estas son buenas balas Aunque estén hechas, amado Son buenas balas Nunca tuve problemas con él ¡Adiós, amigo! Si necesitas algo Aquí está ¡Ese es el mejor banco de tiro del metro! ¡Brancos vivos! ¡Las mejores apuestas! Los tipos de verdad usan armas de verdad Yo las vendo Mirilla... Láser, si está bien A ver, ¿intercambiar qué otras armas tienes? Tienes esto Tienes esta Amigos, tengo aquí armas alucinantes Material nuevo Te soy sincero Sí me acuerdo que la vienes cambiando en algún punto esta arma ¡Mira, aquí están otra vez! ¡Mierda, esto es genial! ¡Qué maravilla! ¡Sí! Ok, ok, ok Ya me voy, ya me voy Espérate un momento ¿Qué vendes de esta? ¡Mianalizar! ¡Esa madre! Ah, es que de todas maneras Es como que sea muy útil la mira No te ayuden mucho No pasa nada, chico Calla ¿Qué ha pasado? He perdido mi osito No pasa nada Encontraremos tu osito No llores ¿Por dónde has ido hoy? Quería enseñarle la galería de tiro Pero me gritaron Y me fui corriendo ¡Oh! Ya me acordé Son of a bitch Así que voy a retirar nuestra inversión Dame la mercancía Y dos cargadores de interés ¿Dos cargadores? Pero el trato El trato era que lo venderías todo Lo siento No ha podido ser La mercancía, Cosiol Quizá te deje quedarte la ropa que llevas Mira, lo devolveré todo Solo necesito tiempo ¡Basta! Danos nuestra mercancía Venga, dame un respiro A tu cuello le voy a dar un respiro ¿Dónde está? Mañana lo tendré todo Una puta mierda Ahora ¿Y la mercancía? Lo conseguiré todo, lo juro Guau, si es una estación de gánster A tu cuello le voy a dar un respiro Ok, ya, repetieron el diálogo O un pistón Las reglas son sencillas Te colocas y matas a esos bichos Si lo logras antes de la señal Te llevas el premio Venga, son bastante potentes Las he probado en persona Vamos, ponte en posición Eh, amigos Tengo aquí unos cuchillos geniales Los afilo yo Y te puedes afeitar con ellos Seguro que no le da nada ¿Quién apuesta? ¿Cuál es la puerta? ¡Qué tal, tres o puta bien! ¡Y dos a uno! Si le das a todo Hasta me vale golpes No va a dar una mierda Muy bien Trato hecho Genial Tus ganancias ¿Y si subimos? Vendo balas, cuchillos, esclasivos La cago, la cago ¿Por qué te cargas, mi apuesta? Parece que vas a soltar tres botellas Calla Va a fallar la siguiente Genial Tus ganancias ¿Y si subimos? Balas, cuchillos, granadas Vendo de todo Toma posición, por favor Ok Si me gastan las balas, eh Le vale madre ¿Qué coño? Otra Esto está interesante Pierda Hoy no es mi día Hace de un puto francotirador No tiene nada que hacer Ese no le da a un tablón con un palo Esto está interesante Queda la mitad del tiempo Eh, el reloj no espera No lo vas a conseguir Dos minutos ¿Puedes robarlo? Esta noche montamos fiesta Has perdido, enano Brindaré por ti No ha estado mal Aquí tienes un premio especial Los blancos suelen durar hasta la noche Bueno, la barbacoa va a tener bastante trabajo Güey No mames Necesito munición ahora Ok Otra madre A la verde Lo bueno es que En cierta forma No encontrarás nada mejor Yo reúno todo mi material Gané dinero Pero Al no tiempo perdí Creo que esto está muy bien Tranquilo, miguito Tengo tu oso Mi osito Mi osito Mamá El osito ha vuelto ¿Dónde has estado? ¿Estaba bueno el pañecillo? No vuelvas a irte Oh, muchas gracias No sabía qué hacer ¿Qué se dice? Esta persona ha ayudado a tu osito a volver ¿Qué se dice? Gracias De nada, de nada, de nada Gracias, me has salvado Simón trajo ese osito de la superficie Oh Aquí hay pocos juguetes Ya sabes Tenía muchísimo cariño ¿Qué tal si nos vamos ya a casa? ¿Puedo jugar un poco más? Muy bien Pero no mucho Nos volvemos pronto Supongo que está Entendiendo cosas O está arreglando algo ahí ¿O está lavándose? Creo que se está lavando Sí, se parece que se está lavando No sé Este juego tiene animaciones raras de repente Mamá me dijo que no dejara entrar a nadie Ok, ok, bien ahí chicos Bien ahí WTF, ¿a dónde se fueron? Es la señora con la que vimos ahorita la animación de cuando estábamos pedos ¿Y ahora? Oh my god Si tengo que pasar por el... Oh shit Ah 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 Güey Ok Fuck Hola amigo ¿Cómo estás? Oh vaya No hagas daño a las chicas Sí, sí, sí Yo concuerdo contigo Oh Dios mío ¿Y qué hay del dinero? Te lo dará tu jefe local Fuera Ahí está Pabell Aquí no tenemos jefes Haz loca ¿Estás locas? Son amigos de Kessie ¿Estás segura? Genial Tengo que servir a todos sus amigos Gracias y encima pagarles ¿Qué es lo que va a pagar esta vida? ¿Qué sentido tienes? Estaría mejor en la granja alimentando a los cerdos ¿Leel? Ok Venecia Me han dicho que la Venecia subterránea es una ciudad de ladrones y asesinos Pero aquí encontré gente normal Han arreglado su vida como han podido Han logrado una frágil paz Y tienen miedo de que el caos que los rodea acabe engulléndolos Solo quieren vivir Vale, ya nos hemos divertido Ahora a trabajar Lo primero Es pagar a Kessie Y tú vas a ver al camarada Corhut Dile que el contenedor del virus ha sido llevado a Occiabrascaya Eh, guapetón Vamos, tenemos cosas que hacer ¿Qué? Por ciento tres Esto no está bien Acabamos de firmar su sentencia de muerte No puedes esperar a tocarme, eh, Doroy Si tanto lo deseas ¿Qué quieres de baile, amorcito? Dime, no seas tímido Soy muy imaginativa Sí, señorita Pero estoy casado con la ley Oh, Dios mío, se ven los pisos ¿Eso es todo? Es una pena Si decides volver Siempre ando por aquí Tentador 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 Ok, no, no, no He de continuar Aparte Oh, no, verga Espero que Twitch no se ponga Mó Hay una parte de esto Y qué toque más Me da miedo, güey De Del juego O sea No me acuerdo mucho del juego Pero me acuerdo específicamente Que hay una parte En la que Hay Hay sexo, güey Entonces Tengo miedo De que Twitch Lo baneo así O sea No lo pongo con el motivo De Oh, mira, sexo Pero Este Sí que pues Está ahí O sea De que existe Existe ¿Viene alguien para acá? No, no, no ¿Qué pasa con las luces? Entonces, ¿tiene sentido que aquí si salte los circuitos a cada rato? Porque tienen mucho tiempo de simplemente no tener mantenimiento. Tranquilo, tranquilo. Nice. Ok, por ahí no puedo, tiene que ser por acá. Ah, por aquí no puedo, por aquí. ¿Ves a ese tipo del casco? No puedo, la última vez que estuvo aquí nos dio una maleta y Kisly la envió a Octia Braskaya. Dijo que llevaba folletos para la gente trabajadora. Una mierda, tenía cerradura. Bueno, ¿y qué había? Ya quisiera saber. Ok, nadie me dio, nadie me dio. Todo bien, todo perfecto. Aquello que me alegra. Terror oscuro, me sigue resonando eso en la cabeza. Siento que es el niño. ¿Y va a hablar con nosotros o qué? Viene seguro. Yo estoy hasta los huevos de esperar. Igual se ha ido a mear o algo así. ¿Qué te pasa hermano? Me pasa que no tengo reloj y no sé cuánto tiempo estoy perdiendo aquí. Ufa. Listo. Hay que asegurarse y estar agachados. Y la de vuelta, ¿no? ¡Oh, Dios! Voy a buscar al mismo. Ok. Toma ya. ¿Hay algo aquí? Sí. Una Claymore. Dos Claymore. Ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No nos ven. Listo. Uff. Me da mucho pánico aquí. Porque se me dio cabrón. O sea, si la cagas, ya la cagaste güey. Tienes que chutarte todas unas animaciones a veces. O todas unas conversaciones bien largas. Por cierto, aquí no hay puntos morales, así que... No es totalmente el caso. ¿Qué hicieron? ¿Qué podían hacer? Se arrastraron. Jajajaja. Por favor. Hola, chicos. ¿No te olvidas de más videos? Un montón. ¡Joder! Siempre más oscubos. Bueno. ¿Qué pasa es que queríamos? Detraso los dinero, ¿qué demás? ¿Esta? ¿No estabais cansados ya? ¿Qué dices? Oye, perdona, ¿te he interrumpido? Perdona, tío, dale. Sí, así que fuimos a por otra y de repente aparecemos en el puto túnel. ¿Qué coño? Ni puta idea de cómo. Salimos del bar, alguien me pisó la mano y de repente estamos en el túnel, oscuro como la mierda. ¿Y? Y vamos buscando y de repente ahí están ellos, ocultos a lo largo de la pared. ¿Hellos? ¿A quién te refieres? ¿A qué? No éramos nosotros. Y les saltamos encima, es una caravana. Y eran unos cabrones duros, apenas seguimos con ellos. Y resulta que los cabrones están sin blanca, así que decidimos venderlos a los esclavistas. ¿Y qué pasó? Pues que los llevamos a la estación y vemos que eran Spearie y Plotnik. Estaban tan corajos que no ponían a... ¡Qué risa! ¿Qué? Oh my god. Es un filtro de máscara de gas. La masa que tienen aquí apesta, pero el filtro se encarga de eso. ¡Qué gilipolle! No hace falta perder un buen filtro y hacer esperar a los chicos. ¡Sí! ¿Qué es eso del buen? ¿Cómo va a ser bueno un filtro usado? Veo que ya te has destilado el sesgo. Esa mierda nos va a matar a todos. ¡Jódete! El filtro añade un cierto... picor. Algo que no sabrías apreciar. ¡Me importa una mierda! ¿Teníamos un plato? ¿Qué? ¿No hay nada más allí? Necesito que nadie me arrastre al barracón. Después del filtro, yo creo. Dicen que hay una feria de monstruos en el que habrá caja, ¿es verdad? ¡Sí! Así es. ¿No tenían un monstruo nuevo? Pequeño, de piel negra, con huesos y ojos, y una sensación en el estómago de que te morirás si no dejas de mirarlo. ¡Ah! Es su principal atracción. El horror nocturno. Es pequeño, pero cuando te miras te pone la piel de gas. Entonces tengo otro negocio para ti. Necesito esa vez. ¡Viva! El doble de lo habitual. ¡Y esto y el traje! ¡Mueve a la lera! ¡Pero no te hagas algo! ¡Esto es lo que me gusta de los ojos! ¡Mkin cárregate ahí! ¡La bestia es tuya! ¡Junto con a todos los negativos que caudian! ¡Hasta la misma! ¡Entra en el paso de tiro! ¡Hemos destillado más! ¡Un trado ante 20! ¡Mueve a todo! ¡Luminamos esto! Ok, aquí está el guardia de la puerta. Ok, aquí está el guardia de la puerta. ¡Claro! El camarada Corbuth llevaba un tiempo vigilándolos. Imagínate los domesticados y liberados sobre el enero. Calma, tranquilidad. Muy bien, tú mandas. ¿Y ahora qué? Buscabas al oscuro, ¿no es así? Está cerca, en Octiabraskaya. Puedo llevarte allí. Esta vez sin trucos. Tienes mi palabra. ¡Todos al suelo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arción! ¡No! ¡Mierda! ¡Se ha escapado! ¡No! ¡Eres un idiota! ¿Por qué atacaste solo el almacén? ¿Habar intentado llamarme? Bueno, la cosa salió bien. Pero vas a tener que salir de aquí echando leches. Conozco una salida a la superficie aquí. Hay un pantano, pero se puede cruzar. ¡Vamos! ¡No! No me interesan los pantanos. ¿Y a dónde vamos? ¡Ah! ¿Aquí? ¡No! ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Hay una puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¡Ah! 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 Y a ver! ¡Ah! 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 ¿Qué vas ahí? Pienso por que no... ¿Cómo que? Ni like ¿Algo más? Supongo que no Si tengo suerte, nuestra gente me espera en el puesto avanzado en la iglesia abandonada Les diré todo lo que sé sobre Pavel Sobre una prueba de algún tipo que van a realizar Y seguiré mi camino hacia Octiabrascaya El oscuro está allí ¿O no? Aquí está, el pantano La base está al otro lado, en la iglesia No se ve desde aquí Hay un transbordador con un cabrestante Necesita combustible Deberías conseguir algo en el avión o en la gasolinera Mantente fuera del agua si quieres vivir Bueno, esto es todo Buena suerte, Artyom ¿Yo? Gracias Y ya, a mi suerte ¿Qué dice? Llego a Octiabrascaya Busco combustible Para el cabrestante del transbordador Ok Chico Cerrado Ok ¿Por dónde es? Por aquí no ¿Y eso es para mí? Oh Nice Filtros Uy, wey No se cumpe Una claymore Oh ¿Dónde está la máscara? Ah Tiene un poco menos daño Un poco Hola 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 Oh Oh my god Yo repito No le sacan ninguna ventaja a pelear en este juego Así que Yo no aconsejaría Ponerte a pelear Más aún porque Respaunean No hay voz Ok, bueno No me jodas Va a salir otro Si no No es buena No es buena idea pelear Para nada Uff Casi me meto Oh my god No me jodas No me jodas No me jodas Acontecei aquí Wey Tengo que tener cuidado Con todas estas cosas No me jodas No me jodas Ok Cambio un filtro Aquí no veo nada Uy Uy Que miedo Con estas madres Uy Uy Ya Ah, ya puedo, pero bien. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, wey! ¿Qué pedo con eso? ¡Hala, madre! ¡Oh, my God! ¡Ay, güey! Se mamó. ¡A la verdad! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aguanté un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡A la verdad! ¡Ay, güey! Gracias por ver el video. 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 No veo mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hay de este lado? Hay otro camino de este lado, ¿no? Me sacó un pedo. Uh, no te vayas para allá. ¿Qué hay de este lado? Ya no veo bien. No me jodas. Ok, 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 ok. Se va, se va. No me jodas. No me jodas. No me jodas que me vio, no me jodas que me vio, no me vio. No me jodas que me vio, no me vio. Yes. Eso es. Eso es, amiguito. Piérdete. Cómprate un bosque y piérdete. 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 Hay una manera de matarlo, probablemente, con esto. Ahora sí, ahora sí. Uh. Nice, eh. Quedó libre la zona. Por ahora. No sé si vuelven a cambiar. Ok, ya tengo la máscara recuperada. Así que ya no lo ocupo. Oh my god. Ok, olvídalo. WTF? 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 Que me golpeó. Ok. 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 Por ataca. Oh my god. Basta, maldita sea. Wait, what? Por qué fue eso? WTF? 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 WTF-WTF? WTF? War ct? WTF? It's my eye. tengo que hacer esto más rápido ni tan rápido, eh, aguanta uy, un stash de cosas, eh vamos a cambiar por esto ok no vamos vamos a ir por aquí nada más ok ahí viene otro no me jodas ok por aquí tal vez no, por aquí tampoco no me jodas no me jodas no hay yo eso, esto sigue tú, mío sigue tu camino listo vamos rápido ok aquí está el avión este, no lo vi ah, pero ya se llega es un shortwood ya ok se muere se muere, se murió se murió el mamut se murió ok ok ¿cómo entro? ah existe aquí aquí no 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 ok ok aquí no había gasolina y es cosa mía se está haciendo oscuro se está haciendo de noche ok oh my god, ¿por qué? cuidado con eso, es que es insta kill si me acerco de aquel lado ¡lo tropedo! oh me acaban de chingar la máscara bien bonito oh dios mio no se puede, está más dañada ok ok ok, tranquilo, tranquilo, se puede, se puede, se puede, se puede oh nice no me queda mucho tiempo, pero, si se puede no máscara rota bueno no 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 Ay, no puede ser ¿Y por qué me devuelvo? Porque por acá Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que vi botiquines Corre Oh 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 nice, aparte la máscara No tiene perlas Oh, con ganas, no hombre Con gancho, con gancho Cosas indican el camino seguro Para caminar O sea, hay que ir para acá Porque me estoy dejando algo Importante si no mal recuerdo Uh, uh, uh What the fuck Ok, uff Nada más Ok, vámonos Ahora tengo que volver a romper la máscara No puedo llegar allá, ¿verdad? No, no creo No parece Ahí sí No veo nada más No veo nada más Ok Unas de estas ¿Qué dice? Siento que me he sentido en un huracán De repente a mi alrededor Empiezan a pasar cosas que no entiendo Y me veo arrastrado hasta el fondo Por la corriente Allá donde voy Todos hablan de guerra sin parar Algunos se preparan para ella Otros huyen Pero todos creen Que se acerca Que se acerca Miller, el emperador Mosvin La gente del teatro Y los refugiados de la línea roja El aire húmedo y oxidado del metro Huele a sangre y muerte No es mi guerra Me pregunto si podrá hacerse algo Para evitarla Vamos a ver ¿Tienes algo para mí? Sí, tú sí Ah, ok Bueno, no Tú sí Sí Cada vez se hace más oscuro Creo que tengo que ir hacia allá ¿Pero hay algo más por acá? Parece ser el caso No tiene nada para mí Está cerrado Oh my god Oh my fucking goodness Oh shit Wait Ok 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 amigo Ok Gracias Gracias Esta arma es una basura Sinceramente es el más profundo de mi corazón Espero que esta arma se pudra Le voy a cambiar en En algún punto Creí que era mejor Para ser sincero Ok Nos dan Un punto de karma Por llegar aquí O por hacer algo en específico De lo que hicimos I te ganes Lo voy a cambiar Voy a cambiar El punto de arco Y este escap Cowboy El punto de karma Puta Lo que el niño No Tracarnos ceks Te Es Lo que Está Lo que Otra Un Hola, 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 hola Ok Acabo de escuchar algo más Ahí viene, hijo de... Corre, corre, corre No me interesa Son muchos, güey, son muchos Oof Oh my god Corre, 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 corre Oh my god Oh, estoy enfocada Hola No me... What the fuck Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh, lo acabo de espantar Estoy a punto de morir Hola Oh my god ¿Tengo que presionar? ¿No? ¿Hilo? Hola Wait Oh my god Oh, oh, oh 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 Simplemente muy interesante Oh, lo logré Hice bastante ruido Atravesando el pantano Si nuestra gente está de verdad en la iglesia Los veré pronto A la madre Me sudaron mucho las manos Uff Llevo una hora y cachito Qué bueno que no me curé Dos minutos de sobra Uff Carron Uff Esto suena a da miedo, güey. Hay muchos enemigos que simplemente me dejan de spawnear. Oh my god. Oh my god, oh, me estoy quemando, me estoy quemando vivo, me estoy quemando vivo. No veo, no veo. Me quemo vivo, me quemo vivo, me quemo vivo, me quemo vivo. Oh my god. Ok. No veo, no veo, no veo. No veo, no veo, no veo, no veo. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. la otra arma es una pasca es una bullshit ok que pedo con eso si esta isla subterránea se ve arrastrada a la picadora de carne de la guerra que se avecina, todo acabará las góndolas que recorren los túneles, los nadadores y pescadores, las galerías de arte totalmente inútiles todos estos niños que crecen en la oscuridad pero que refluyen con la luz de la esperanza no quedará nada solo una estación calcinada y pronto el resto del metro será exactamente igual no, de ahí vengo no, de ahí vengo parece muy riesgoso y peligroso estar aquí de noche oh yes ah bueno mira, ahora se paga en automático la luz corre, 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 corre no veo nada más por aquí oh, oh, lo madre oye, ¿valió la pena eso? ¿dónde tengo que ir? para allá se los come ni siquiera ellos están a salvo aquí oh my god oh my god oh my god oh, shit, 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 fuck shit oh no, puede ser ok tengo que entrar, me está usando corriendo ahí hay algo aquí hay un filtro que sí me hace falta porque nada más tenía un minuto de extra no me jodas, wey no me jodas, wey oh my god no hay nada más, wey, ya espero que no porque no puedo, wey a la madre oye, está bien pesada esta parte bueno, pesada no mamona, wey hay una marca ¿saben lo que significa? que hay algo en este camión uh nice cuando hay ese tipo de marcas usualmente es porque hay algo en el lugar en el que lo ves no pasa nada no pasa nada amigos si, lo matas sin que se den cuenta también ok ya no tengo filtros necesito encontrar uno rápido no tengo más me cubro pues me cubro pues oh megurosa ma no lo merecemos jajaja estoy viendo últimamente mucho de los tres tres jefe no me gusta mucho las razones están bien vergas oh 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 my god no me chingas, wey y y y Oh my god Ok Estoy a punto de morir Y no necesariamente por daño, sino por filtros Ya lo tengo Ya, se me acabó Estoy por morir Rápido, rápido, rápido Ok, tenemos un minuto más Oh no What the fuck No, no, quiero balas, quiero filtros Madres Ah, ya vi un filtro Oh no Oh no Ay, no puede ser No veo nada más, no recuerdo nada más por aquí, no veo algo más No, no veo nada más Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, cabrón, córrele Ay, aquí no veo nada Ok No, no, siguen sin haber filtros Ok Tenemos eso, eso O sea, aparte de todo Hay que tener cuidado Sobre Trampas aquí No mames Aparte de todos los peligros que hay Hay que tener cuidado con las trampas Soy sincero Qué mamada Qué pendejas es ese de que nomás puede llevar 20 minutos de filtro Ok, tengo dos minutos de aire todavía Lo lograré No lo sé No tiene filtros No tiene filtros Corre, 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 corre No puede ser Hay un montón de ellos ¿De dónde salen todos? Ah, por el gran diario ¡Muerto! Así no lo vas a lograr Cabrón Voy por la izquierda Oh my god Malditos monstruos Malditos monstruos Mata al grande A las seis Primero Ahí Lo tengo Come, plomo Viene uno Pila en el agua Viene aquí Ha caído No, no puede ser No puede ser Me voy por la izquierda No me Puedo dar No me Puedo dar Ah, me voy a morir Me voy a morir Puede ser ¿Qué es el? Parción Te veo Te estamos esperando En la iglesia Es que se les da Pobre las balas Puta madre Debo ahorrarle un poco ¡Primero! ¡Abre los ojos! ¡Atrás, capullo! ¡Así no lo vas a lograr! ¡Voy por la izquierda! ¡Cuesta! ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¡Muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Cabrón! ¡Está aturdido! Me quedó un minuto ¡Abajo! ¡Malditos monstruos! ¡Abajo! ¡Acabemos con él! ¡Cúbreme, tercero! ¡Uno más! ¡Sí, lo tenemos! ¡Oh! ¡Están huyendo! ¡Yes! ¡Coma con ellos! ¿Y ahora? ¡Mierda! ¡Siempre es así en la superficie! ¡Carnel, mueveme el bote o algo! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Oh, no lo ves! ¡Oh, no lo ves! ¡Vamos, entra! ¡Me alegro de verte! ¡Entra es un sitio seguro! ¡Entra ya de una vez! ¡No malvastes tus filtros! ¡Te he visto cuando estabas ahí fuera! ¡Casi te disparo también! ¡Eso te enseñará a responder a la radio! ¡Uf! ¡Sentí que eras tú! ¡Espero que olvides lo de los jardines! ¡Ah, la parte en la que me dejaste morir! ¡Sí, para nada! ¡No hay resentimientos! Por algún motivo, me alegré de verdad de ver a Ana Ese grano en el culo Por fin se dejó de bromas pesadas Quizá le avergüence haber dejado a su compañero En el campo de batalla ¡Uf! ¿Cuánto íbamos streameando? Una hora de 37 Creo que es un buen momento para Dejarlo aquí por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y pues, nada Nos vemos en la próxima ¡Bye, bye!